Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien o como dice el parche, hola mis niños, no. En este video vamos a analizar las notas de la versión, como dice acá, 10.7 y vamos a dar mi opinión personal sobre este parche. Para los que no me conocen, hola, soy None, ya llegué a Retador un par de veces y lo que hago es hacer videos y stream más que nada. Así que después acordate de seguirme en mis redes si te gusta este tipo de contenido. También les recuerdo que cada 50 follows nuevos en Twitch estamos sorteando un análisis que hacemos en vivo, que es análisis, yo lo estoy cobrando 5 dólares, pero lo sorteamos completamente gratis, así que lo único que tienen que hacer es ser parte y seguirme. Y también les quiero comentar otro sorteo que a los 500 seguidores en Twitch también vamos a hacer una clase de coaching particular, que eso es mucho más detallado, así que si lo querés aprovechar y te interesa mejorar y subir de liga también podés... También podés mandarle a eso. Bueno, era así, vamos con el parche, si no terminamos nunca más. Fiel Stick tuvo una nueva actualización. Bla, 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 bla. Seguramente todos ya vimos un poquito de Fiel Stick, con la remasterización lo que suele pasar es que el campeón directamente se vuelve muy poco balanceado. Hablando solamente de diseño me encanta, creo que va a estar muy bueno y creo que si lo balancean va a ser un campeón con mucho potencial. En lo personal lo que más me gustó de este campeón es la animación que tiene y cómo se estira para poder hacer la ulti, que antes la ulti era tipo... y ahora es más como que se estira y llega. Entonces en lo que es diseño es excelente. Ahora, este campeón yo diría que si ustedes no lo tienen bien practicado, una vez esté disponible en las clasificatorias o si ya está disponible, directamente lo baneen, así nadie lo utiliza porque es muy peligroso. También los jugadores que lo van a empezar a usar, por más que te digan que quieren ir Fiel Stick, tengan una buena noción del campeón y vean si el otro jugador ya jugó al menos una que otra partida normal antes de ver si vale la pena no bañarlo o de vuelta a dojear. Les voy a dejar también otros videos para ver el tema de dojeos y demás sobre los picks meta y off meta. Fiel Stick ahora es más que nada una incógnita, hay que esperar un tiempo para que la comunidad del LoL y los jugadores vean bien cuál es su lugar, pero por el momento yo lo baneo todo el tiempo hasta tener una buena noción de lo que está pasando. Así que dejémoslo reposar un tiempo. Redujimos el enfriamiento de su R. Esto me parece algo muy importante, lo que están haciendo es que Akali ahora tenga un juego más temprano con la R, no es algo para lo cual ponerse locos, pero sí esto va a ir encaminándola de a poco. Aún así no creo que el pick sea redituable más que nada por esto. Aumentamos la duración de la quemadura de golpes directos de su W en Corki. La verdad que esto es muy minúsculo porque la W no suele quemar a los campeones, salvo que sea la W de los paquetes que no sé si en este se aplicará. Yo creería que sí porque es la misma habilidad. No es algo muy importante, Corki sigue manteniéndose en lo que estaba. Galio, su R ahora otorga un escudo con daño mágico a todos los aliados en un área. Bueno, esta mejora Galio la verdad que está muy buena. Digamos, esto sin duda va a mejorar mucho el campeón. Galio ya se estaba viendo un poco así que con esto seguramente se vea un poco más y creo que el campeón podría tocar unos buenos niveles de balanceo con esto. Era muy útil, así que con esto creo que va a aparecer más. Más, muy bien Riot. Acá la verdad que estuvo muy bien. Garen, aumentamos el enfriamiento de su pasiva. Redujimos la duración de la velocidad en el momento de su Q en los rangos iniciales. Aumenta en los últimos rangos. Garen en sí ya está bastante fuerte así que con esto lo quieren debilitar un poquito más pero no se les quiere ir la mano. Así que yo creo que esto va a estar bien como para decir que el pick es útil en ciertas formas pero ya está empezando a sufrir y con esto de la pasiva no se va a curar tanto. Igual va a seguir siendo lo que es, nada más que ahora va a bajar un toque en cambio. Bueno, Ivern, que no lo estoy viendo nunca. Aumentamos el daño de su básico de su R. Regulgemos el enfriamiento de su R. Bueno, los números de la E son bastante grandes. O sea, de 140 a 170 en late es como un básico de una de carry por lo menos. Y la R ahora va a tener más early. O sea, el Ivern ahora va a tener un poquito más de early, un poquitito más de late en esos detalles. Aún no creo que con Ivern esto la rompa pero ahora va a ser mucho más potable de usar, eso seguro. Así que yo lo tengo un poquito más en cuenta. Bueno, Kai'Sa. Redujimos el enfriamiento de su R. En los últimos rangos. Ah, la pelota. Esto es un buen bufo para Kai'Sa como para que uno diga Ok, viste que siempre está esa disputa entre Vayne y Kai'Sa. Pero con esto ya la Kai'Sa va a tener un poquito más de late. Kai'Sa igual ya se está viendo así que esto sí, seguramente hagan que los main Kai'Sa la pueden usar un poquito más. Y si bien es un campeón que se puede fidear fácil, eso necesita un poco de late. Igual el pick me gusta así que lo voy a probar un poquitito para ver cómo está el campeón. Dentro de todo no está mal, así que con esto creo que va a estar bastante decente. Sobre todo en el late. Bueno, Nasus, agárrense acá porque yo ya estuve viendo un par de Nasus que te meten una Q y te rompen la computadora y la placa de video. Así que veamos esto. Aumentamos el alcance de su W, aumentamos la tasa de reducción de la armadura de su E. Ok, ahora básicamente te va a meter la W donde se le cante. Ya de por sí la W es una habilidad muy fuerte de Nasus. Te da un slow que no te podés mover literal. Y ahora tiene un alcance del rango de Caitlyn o más si no estoy equivocado. Y la E te da una reducción de la armadura de 45. Ok chicos, desde ahora además les voy a decir que Nasus es un posible ban. Esta va a ser mi predicción. Es demasiado P. Chicos, tengan cuidado con Nasus directamente. Consiguérenlo como ban. Bueno, noctum. Redujimos el crecimiento de su resistencia mágica y su regeneración de vida básica. Pero bueno, lo que está diciendo acá es que le bajaron la regeneración de vida. Lo cual, eso es un número grande porque es 1.5. Y en crecimiento de resistencia mágica se lo bajaron a muy cercano a la mitad. O sea, le bajaron un buen porcentaje. Así que yo creo que con esto dañaron mucho a Nocturne. Para mí que se les fue un poquito la mano. Y con esto yo no consideraría tanto el pick ahora mismo. Y si soy un main Nocturne tendría mucho cuidado. Porque la verdad que ahora el campeón le cortaron mucho los recursos. Más ahora que hay muchos Lee Sims que están abusando del early. Y Nocturne tiene que llegar al level 6. Y esto le va a complicar mucho las cosas. Riven. Aumentamos su regeneración de vida y su vida básica. Esto para los main Riven va a estar bastante bueno. En realidad es un detalle porque son 5 más de vida. Ya están redondeando el número. La verdad que si tu foco es subir de ligas. No te recomiendo jugar a este campeón. Este campeón no es para subir. Este campeón es para lucirse. Este campeón es para jugarlo con mucha pasión. Y la verdad que si no la tenés clara. Con este campeón no vas a cargar. Porque en el momento en que no metas una habilidad. Siempre lo digo. Riven no es el camino. Así que en lo personal yo no jugaría a Riven. No lo mainaría. Pero si admito que el campeón con esto va a estar un poquito más considerable. Talon. Redujimos el daño básico inicial. Y el daño básico de regreso de W. Aumentamos la tasa de daño. Uy voy a leer que carajo quieren hacer con esto. Pues si no. Bueno lo que están haciendo acá. Es bajar el da W a Talon. En lo que es daño de una forma considerable. Ni muy grave. Ni muy chica. Pero que es considerable justo en el punto medio. Para decir bueno mira. No voy a matar al campeón. Pero lo que voy a hacer es evitar que limpie tan rápido las oleadas. Porque si no es un asesino imparable. Entonces ahora va a tomar un por ahí uno que otro segundo más en limpiar la oleada. Pero ya en juego tardío va a estar cercano a hacerlo. Esto me parece bien. Igual Talon en el competitivo no es para nada viable. Porque es un asesino. Y con un equipo bien hecho se puede conterear. Pero lo que es la partida de solitarios. Igual el campeón está bueno para las divisiones. Por lo menos hasta llegar a este diamante. Aún con este en el feo yo lo considero bastante. Wukong. Hubo el mono en el que todos están hablando. Ya ni se sabe que va a pasar. Así que vamos. Redujimos la armadura adicional de su pasiva en los últimos rangos. Redujimos el daño básico de su E en los últimos rangos. Ahora la W y la R pueden prepararse durante el desplazamiento. Están cambiando tantas veces al champion que ya no sé ni qué hace. Y le bajaron el daño del A. Bueno en lo personal Wukong no me parecía que estaba tan OP. O sea si estaba bueno el campeón. Pero con esto creo que va a quedar neutro. Para solo Q también está bien. O sea si vos lo mineas bien creo que podés hacer algo. Me gusta lo que hicieron con el campeón. Pero todavía hay que seguir viéndolo. Necesitamos ver más partidas, más resultados. Pero con esto yo puedo estimar que el campeón va a quedar en el punto neutro. Sin Sao. Uh este con la voz de Goku no lo vi más. Aumentamos la curación básica de su pasiva en los últimos rangos. Bueno la curación básica va a saltar de 10.78 a 10.112. Así que el personaje va a tener un poquito más de late. Esto creo que está bien en el campeón. Lo vamos a considerar más. De vuelta creo que podría quedar cercano al Wukong en el punto medio. Pero no creo que sea algo OP. Epa y ahora vamos a la parte de runas. En acondicionamiento. Ah hay que usar malísimo el chiste. Bueno. Aumentamos su tiempo de activación. Bueno la aumentaron 2 minutos. Así que acondicionamiento ya no es algo que tipo lo elegís así nomás. Porque 2 minutos es una barbaridad. Así que ténganlo muy en cuenta. Bueno fase veloz está bueno. Porque ahora van a ver más versatilidad de runas con esto. Porque es un cambio muy grande. O sea de 30 a 50 en campeones cuerpo a cuerpo. Ahora de 40 a 60. La verdad que un 10% es una barbaridad. Así que en los campeones cuerpo a cuerpo. Esto va a empezar a aparecer. Bueno después los más cambios son cambios que no apuntan directamente al competitivo de League of Legends en la grieta del invocador. Así que vamos a hacer un resumito. En resumen lo más importante es que Fidesty que es pico ban seguramente. Pero si no tenemos idea directamente lo baneamos. Si estamos en dúo está bueno porque vamos a usar más los bans. Los cambios de otros campeones son más pequeños. Así que le vamos a dar importancia a los grandes. Galio en ese sentido tuvo un buffo bastante considerable. Así que los main Galio pueden empezar a usarlo. Porque esto la verdad que está muy bueno. Los Garen bajan un cambio ahora. Nasus directamente yo les diría pick o ban. O sea este buffo es demasiado fuerte. Nocturne yo tendría en cuenta piquearlo mucho menos ahora con esto. Y bueno después los demás son campeones que para mí quedan neutro. En resumen me parece un buen parche. Me parece que se le fue un poquito la mano con el tema del Nasus. Pero me gusta porque Riot está apuntando los parches a dejar a los campeones en el punto medio. Donde uno diga ok ya empieza a depender de mi nivel. Y también está yendo de a poco. Porque antes lo que hacía es bajarle las mitades a todos. Así que bueno si te gustó este parche. Y esta es una versión personal de lo que yo veo. No te olvides seguirme en mis redes. Y por supuesto suscribirte con la campanita para ver más contenido. Cualquier cosa nos vamos a estar viendo en el streaming. Yo soy None y nos vemos en la próxima.